Hola, ¿cómo están? Seguimos con la historia de Zelda Breath of the Wild. Vamos a ver ahora qué tenemos que hacer. Acabamos de activar este dispositivo que sacaron unas torres, pero ahora no sé qué tengo que hacer. Vamos a ver nuestra tableta. Tenemos un montón de lugares. Supongo que este es todo el mapa. No sé si hay otras. Otras. Supongo que sí. Vamos a estar desbloqueando otras zonas. Pero acá tenemos templos. Templo del tiempo. Templo del este. Y nosotros estamos acá y empezamos aquí creo. Santuario de la vida. Aquí que hay un círculo. A ver. Pero parece que no se puede hacer nada. ¿Me suelto nada más? Listo. Vamos a probar saltando nada más. Bajando así. Casi me caigo ahí. ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 Misión principal, más allá de la meseta. Diario de viaje... Ok, vamos a ver. ¿Y quién será este anciano? Está muy extraño. Me está ayudando desde el principio. Si por santuario se referirá a eso... ¡Suscríbete! 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 Otro arco. Lanzar arma. Con R1. Cambiar de escudo. A ver. Vamos a cambiar. No. Está igual. Bocobling. Y podemos cocinar creo. A ver. Descansar. Si descansas al lado de una hoguera. Se dirás que el tiempo pasa rápido. ¿Hasta cuánto quieres descansar? No. Todavía entonces. Espada de viajero. Es lo mismo que yo tengo ahorita. Listo. Por acá había algo. Estas cajas tendrán algo. Que no, ¿no? Ok. Vamos al santuario entonces. Uy. ¿Cómo llevo por allá? Por acá no es. Vamos por aquí. Acá sigo encontrando robots de estos antiguos. Que ya sabemos. Es que han visto los avances. Que son unos enemigos, ¿no? Que de ahí nos van a perseguir. Ahí está, con sus tentáculos. Ahora, Ganon ha estado... Lo han recluido en el castillo. Dice, está encerrado ahí desde hace 100 años. Coincidentemente, Link ha estado dormido por 100 años. ¿Ah? Ok, ¿qué tenemos acá? ¿Una piedra? No, no la puedo... No puedo hacer nada. Un par de estas cosas que no sé qué es. Santuario de Oman-Au. Vamos. Nos vemos. ¿Suscríbete? No puedes escuchar. No puedes escuchar. No puedes escuchar. Por favor, no puedes escuchar. No puedes escuchar. El combate. No puedes escuchar. Listo, vamos a entrar a nuestro primer templo. PODER MAGNÉTICO Wow, es inmenso esto. ¿Se supone que tengo que asar? Añadiendo un nuevo módulo. MUEVE OBJETOS METÁLICOS A DISTANCIA MUEVE OBJETOS METÁLICOS A DISTANCIA Usa la energía magnética de un impotente imán para manipular objetos metálicos y moverlos a tu antojo. Ok, ¿cómo uso esto? Ok, L1. Pero espera, ¿dónde los módulos? ¡Ajaja! ¿Y cómo lo dejo? Listo. Ok. Esta es recién la entrada, ya me dieron un poder. ¡Ajaja! ¡Ajaja! ¿Lo puedo elevar? Ok, ahora ha sido así. Acá veo otro. ¡Ajaja! 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 Ancestral. Ok. Pero acá no hay nada, ¿no? ¿Puedo manejar esto mientras estoy encima? No, no. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Por qué no jala? ¿Por qué no jala? ¿Por qué no jala? Ok, creo que no puede tocarme. ¡Listo! Acá veo algo. Un tesoro. Podemos llegar. ¡Ajaja! ¡Qué buena! Otro arco. Acá parece que todas las armas... ¡Uy, no! Vamos a ver. En la alforja tenemos los arcos y tengo que... ¿Cómo puedo hacer para botar este? Listo. A ver si tiene uno más de ataque. Pero voy a tener problemas... Tengo demasiados arcos en realidad, ¿no? Vamos a botar... un par. Listo. No hay nada más por acá, ¿no? Ok, vamos. No hay nada más por acá... Tenemos aquí del tiempo. ...escoño, la semana, de c últimos días. ¡D rien! ¡Dicen todo! Y, etc! No hay nada más... La Biblia Orbe del Valor Un símbolo de valentía que solo reciben aquellos que logran superar los desafíos de un santuario Ese monje se veía bien viejo, ¿ah? Ha 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 Mmm Mmm Oh Ha 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 Mmm Ha 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 Mmm Esto, más allá de la meseta, misión actualizada, ahora tengo que conseguir tres más? Mmm Este, este anciano no me, no me está dando mucha confianza ahora, ¿ah? Ok Ah, tableta y es para ver todos los santuarios ¿En serio? ¿Él también tiene una tableta, entonces? Ah Ha 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 Oh Oh Ha 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 Ok, el catalejo, dice, ¿no? ¿Cómo hago zoom? Este... Pero espera. Ok, acá veo uno. Y una torre también. ¿Se mueve este solito? ¿Se mueve? Ahí está. Vamos a marcar este. ¿Dónde más? Este es el que... ¿Al que vinimos o no? Sí. A ver, por acá. ¿Qué es esto? Son torres, ¿no? Pero yo quiero santuarios. Ahí está. Creo que voy a borrar esto de las torres. A ver. No cambiar, quiero. Ah, ok. Listo. Y entonces tenemos acá un santuario. Tenemos acá está el otro, creo. Listo. Listo. Entonces, en el próximo video vamos a ir y vamos a completar cuantos santuarios veamos. Ahí tenemos uno. ¿Dónde está? Ahí está. Al fondo. Está bien lejos. Está el otro. Y por acá atrás está el tercero. Así que los espero en la próxima. Muchas gracias por ver. No olviden suscribirse para estar atentos a las notificaciones. Chau. 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 Chau.